Estamos aquí hoy y en 150 espacios de todo el territorio nacional. Estamos acá haciendo el censo Hogares de la Patria. Lo decimos con mucho amor porque es una tarea maravillosa. Aquí están nuestros misioneros, nuestras misioneras, censando en todo el territorio nacional, 150 comunidades. Una misión que tiene como objetivo, ¿para qué es esta misión Hogares de la Patria? Para garantizar, para consolidar la familia venezolana. ¿Cuál es una familia bolivariana? Una familia bolivariana primero es una familia llena de amor. De amor por su prójimo, de amor por sus hijos, por sus hijas, de amor por sus padres, de amor por su comunidad, de amor por la patria, de amor por la humanidad. La familia venezolana tiene que imperar el amor, tiene que ser una familia de paz, de solidaridad, donde sonriamos. Para eso es la misión Hogares de la Patria. Y para eso el pueblo tiene que protegerse. Y el Estado, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, quiere proteger a la familia venezolana. ¿Para quién es esta misión? Para todas las familias. Para las familias que están en condición de pobreza extrema. Ese 5.4% que todavía queda, bueno, hay que protegerla de forma especial. Para las familias que no están en pobreza extrema, pero todavía están en pobreza general, hay que acompañarlas, protegerlas. Para las familias de la clase media, que trabajan, que luchan, pero que también tienen derecho a tener un gobierno que las proteja, que las acompañe. Y cómo la familia que quiera participar en esto se inscribe. Bueno, vamos a estar durante los próximos 30 fines de semana visitando comunidad por comunidad, como esta. Hoy estamos en 150 comunidades. Hacemos una asamblea, esta mañana se hizo la asamblea, yo quiero darle la palabra a la vocera de la comunidad. Después de la comunidad se hace el censo, después del censo el casa por casa, y luego, bueno, la atención. Ayudas, pensiones a los abuelitos, a las abuelitas, becas a los estudiantes, misión alimentación, etc. Trabajando con todas las misiones para que la familia venezolana se consolide. Pero yo quiero que sea la misma comunidad, su vocería, su liderazgo, el que nos explique lo que han hecho el día de hoy e invitamos a toda la familia venezolana a acompañarnos en la consolidación de la patria bolivariana.